Muy buenas, hoy vamos a ver cómo buscar por qué palabras clave o keyword se encuentra una página en concreto de nuestro sitio web. Para ello lo primero que vamos a hacer es acceder a Google Search Console, ¿de acuerdo? A la consola de Google. Vamos a buscar la web que queremos analizar, ¿de acuerdo? Y hacemos clic sobre ella, en este caso es esta. Perfecto. Ahora vamos a ir a analítica de búsqueda, ¿de acuerdo? Podemos hacer clic directamente aquí o ir aquí, a tráfico de búsqueda, analítica de búsqueda, como queráis. Yo le voy a hacer clic aquí. Perfecto. Ahora lo primero que tenemos que seleccionar es el periodo que queremos analizar. Aquí tenemos últimos 28 días marcados, últimos 7 días, 28, 90 días o un periodo personalizado. Bueno, vamos a poner cómo está. Los últimos 28 días, un mes, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a marcar aquí en la parte superior que nos aparezcan los clics, las impresiones, que son las veces que se muestra, que se muestra en los resultados de Google, alguna de las páginas, el CTR y la posición, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer clic en páginas para que se muestren, en este periodo que tenemos marcado, todas las páginas que han tenido algún clic, impresión, CTR o posición. ¿Veis? Y ya nos salen aquí todas. Como veis, lo que nos aparece es una parte de la URL, la parte que viene después del nombre de dominio. ¿Vale? Bueno, esta por ejemplo, que es la que más clic ha tenido, vienen ordenadas todas por clics, ¿veis? Aunque se puede cambiar el orden, podemos ordenarlas por impresiones, por clic, por posición, como queramos, ¿vale? Bueno, ahora voy a hacer clic en la página en concreto cuyas palabras, clave o keyword quiero analizar. Por ejemplo, esta de diseño de menú header. Hago clic, ¿de acuerdo? Y ya estoy, veis que se ha quedado aquí fijada en páginas, la página que quiero analizar. Ahora voy a hacer clic en consultas. Veis que sigue fijada la página que he seleccionado y al marcar consultas, aquí me salen, ¿veis? Una serie de palabras clave o keyword por las cuales Google ofrece esta página en concreto de mi sitio web. ¿Veis? Hay un montón. Hay 285, ¿vale? Puedo ver más o incluso pasar página para ver más. ¿Vale? Pero puedo mostrar todas, 250. ¿Veis? Todo esto son palabras clave por las cuales Google va a mostrar alguna impresión. ¿Veis? Luego puede ser que haya clics o no. Bueno, la que más, ¿veis? Personalizar menú Divi, menú Divi, menú hamburguesa WordPress, menú fijo al hacer scroll WordPress, tamaño logo Divi o cortar menú Divi, etc. ¿De acuerdo? Aquí veis que hay una cosa que no cuadra, el número de clics, ¿veis? El total es 1546 en este periodo, que es el periodo de 28 días. Pero si vamos sumando 6, 6, 6, 5, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, hasta aquí es imposible que dé 1546, ¿vale? Ni siquiera, aunque esto fuera un día, fuera 6 clics al día, tampoco cuadraría. También se quedaría un poco corto. Aunque es más real pensar estos clics como días, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta aquí o para lo que nos sirve esto es para ver por qué palabras clave Google ofrece nuestra página web. La página que estamos analizando en concreto, ¿de acuerdo? Impresiones, pero esto es para que nos dé una idea. Una idea de qué palabras tienen mejor resultado y qué palabras menos. Pero podemos ver todas, todas por las que Google ofrece la página que estamos analizando, ¿veis? Y puede ser muy interesante porque nos puede servir para ver qué palabras clave tenemos que reforzar en caso de que nos interese, porque tenga un número mayor de impresiones, etc. O en cuál estamos mejor posicionados, en cuáles menos. Bueno, espero que os haya sido de interés. No sé si conocíais este apartado de Google Search Console, pero espero que os sea de utilidad. Gracias.